mi gente sean todos bienvenidos al lucho vino tinto señores y en el vídeo de hoy vamos a estar repasando los goles de los vinos tintos en el exterior así que vamos a estar dando un repaso vamos a estar hablando de goles y muchas cosas más así que con el vídeo vamos ok muchachos vamos a empezar con el resumen de los vinos tintos en el exterior así que vamos a empezar con john de arcadis que volvió al gol john de arcadis importante que esté haciendo gol en europa así que muy feliz con él el bonito gol de cabeza y de cádiz la cabeza viene bueno a pesar de eso el fabricado se queda eliminado de la tasa de portugal o sea un medio que en la copa de portugal se queda eliminado venía desde atrás se quedan eliminados en el tiempo extra del tiempo extra en un global de 5 a 3 muchachos así que muy bien porque un décade y que sigan los jóvenes muchachos y otro que está un fire es nada más y nada menos que kevin que él sí que no tuvo un buen sudamericano sub 20 se recuerdan el sudamericano sub 20 pero vean ve miren el bonito gol que hizo kevin kelsey control aire su compañero ya veo que sí que él se está metiendo al área el amigo le pega un malo que él sigue y miren cómo define que 20 el sí muchacho interesante que 20 el sí así que con esto ya que 20 él se lleva cinco goles con el chat donde tiene cuatro en liga y uno en web a europa así que muy bien porque 20 y que venga mejor ahora sí gente vamos a hablar de nada más de nada más y nada menos que el rey josep martínez que llega a los cien goles en la mayor league soccer en la ml ese muchacho 100 goles para el rey josep martínez muchachos con doblete y se cumple lo que la gente dice que se cumple muchachos la ley del ex y muchachos con el atlanta united yo se marca dos goles uno de penal y ese que estamos viendo en pantalla yo se llega con 100 goles en la ml ese y dándole en la victoria al inter de mañana y muchachos muy bien porque yo sé y que vengan más goles muchachos como esos bueno bueno muchachos ahora para cerrar nos vamos con este golazo de david martínez el libertador es que a pesar que el monagas perdió este fue un golazo de david martínez muchachos podemos disfrutar lo podemos ver y una vez que subió tan impecable de la misma tiene señores lo hace bien fácil y es bien difícil muchachos con 17 años y vamos a ver en el dato que está dando mister chica y david martínez 17 años y 86 días superó a josé peraza 17 años con 294 días y se convierte en el jugador venezolano más joven enmarcar en toda la historia de la copa libertadores así que a mí martínez se fue con gol y récord histórico para un vino tinto más mundialista muchachos bueno muchachos ha sido el final de este vídeo espero que le haya gustado va a venir mucho más contenido así que no se olviden seguirme por mis redes sociales que están ahí arriba en instagram como lucho 1 tinto y también decígame en tweets mucho que también estamos haciendo contenido para todos ustedes mucho vino tinto en tweets muchachos así que nos vemos en el próximo vídeo chao chao